El perro en el junco ese grande se meten los cabrones ahí en los juncos esos y medio, o sea que mira la perra, también ves quien saca los conejos de ahí tienen hechos los agujeros ahí en esa mana de juncos que se ve ahí que no sé cómo se llama ahí se mete porque el perro se ha metido en uno y se oía el perro como si estuviera vamos no los veo ahora ninguno de los dos y para allí viene uno, a ver cuál es está en pasantero el cachorro ese me parece está en pasantero el cachorro ese me parece no sé si se verá porque me da el sol de cara mira, mira, dentro, dentro de lo del junco están fíjate, dentro del junco fíjate dentro del junco están no sé si están arriba qué pasada qué pasada me ha salido vamos el perro hana venga, vamos vámonos y la perra a